El desayuno yo lo tengo relacionado a un momento muy feliz, marca lo que va a ser el resto de tu día. Entonces si tienes un buen desayuno, si te estás contento con tu desayuno, si te hace feliz, pues es la energía que vas a llevar y que sea rico y que sea llenador y que sea abundante, pero que no te deje pesado, es para que estés pleno el resto de tu día. Yo estudié publicidad de moda, no estudié nada relacionado con la comida. Cuando yo salgo de la carrera lo primero que hago es tener una marca de ropa y tener bazares de diseño mexicano. Al yo ser una persona neurodivergente me doy cuenta de que yo no puedo trabajar realmente en una empresa o seguir lineamientos de empresas, entonces genero mi propio ambiente laboral y es por eso que decido tener mi propia marca donde yo era mi propia jefa y tener bazares de...